Boogie Lockies TV Hola que tal amigos de Boogie Lockies TV, la televisión en Youtube Hoy te estaré hablando sobre la creencia, esa clase de pensamiento sobre lo que no nos cabe ninguna duda Tú como yo y como todo ser humano, quieres triunfar, quieres tener éxito, quieres alcanzar tus metas Y una autopista que te llevará a alcanzar, es creer que lo lograrás Como decía Henry Ford, si usted cree que no puede, está en lo cierto Y si cree que puede, también está en lo cierto Y es que cuando creemos que podemos lograr algo, nuestra mente averigua cómo hacerlo No he dicho que sea suficiente con desear, me gustaría tanto, quisiera, deseo Sino que debe de tener la confusión íntima de que lo conseguirá, sí o sí, seguro Pase lo que pase, encontraremos un camino o si no lo construiremos En cambio, si no estás convencido al 100% de que vas a tener éxito en tu empresa Al final, no lo tendrás, la confianza en uno mismo, el creer que uno lo logrará A pesar de las dificultades que puede aparecer, hace que la meta busque maneras de hacerlo La convicción de poder, da ala para conseguir las cosas Y tener confianza en ti, hace que los demás también la tengan Recuerda, los demás te ven como tú te ves Creer en el éxito, es el ingrediente secreto de la gente con éxito Cree, de verdad, que triunfarás y lo harás, ten duda y fracasarás Puedo ver tu pregunta, eso está muy bien, boogiloquero Pero si dentro de mí, no me lo creo ¿Cómo puedo empezar a creer que tendré éxito? ¿Qué tengo que hacer? Es posible Mira, tú tienes el poder de desarrollar creencias que te den poder Hay tres vías para desarrollar y fortalecer la creencia positiva Número 1 Piensa en el éxito y no en el fracaso Deja que tu pensamiento de éxito y sus emociones dominen tu mente Deprecia aquello pensamiento de fracaso No te enfoques en ello, no lo consideres Número 2 Recuérdate con frecuencia que eres mejor de lo que crees que eres Nunca, nunca, nunca más se vuelva a menospreciar Número 3 Piensa a lo grande El tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de tu pensamiento Si te marca objetivos pequeños, obtendrás logro pequeño Y recuerda también, las grandes ideas, las grandes metas, los grandes planes No son más costosos ni difíciles que los pequeños Pues hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó, dale like y activa la campanita Somos Pukilokis TV, la televisión en YouTube Pasa por nuestra página Pukilokis.com Pukilokis TV Pukilokis TV, la televisión en YouTube Pukilokis TV, la televisión en YouTube Pukilokis TV, la televisión en YouTube